El toloache es uno de los remedios para el mal de amores, por lo menos es lo que dicen y forma parte casi casi de las tradiciones. Pero ojo, su ingesta puede acabar en vez de en el altar, en una tumba. El toloache se ha colocado en la cultura popular como un brebaje para conseguir al ser amado a toda costa. Sin embargo, las consecuencias de su mal uso pueden derivar en provocar daños neurológicos, pasajeros o permanentes. Su uso principalmente se da entre las etnias del norte, tal es el caso de los mayos, ceris, yaquis, taraumaras y huicholes. El respeto está al toloache, que se reconoce a la planta como una especie peligrosa. Los taraumaras le llegan a temer porque no cualquiera debe tocarla y mucho menos arrancarla, pues quien lo haga puede enloquecer o morir. Pese a esto, la planta mexicana goza de un gran prestigio medicinal. Tiene una actividad analgésica, antiinflamatoria y psicotrópica. Publicaciones de la UNAM refieren que nuestro país, como en la India y en Europa, ha estado relacionada siempre con la brujería o con los chamanes. En cuanto a los peligros, no hay estudios serios que indiquen cuál sería la dosis segura. Pero si se emplea una alta, hay un gran riesgo de quedar permanentemente afectado neuronalmente, o como se dice, entoloachado. Dentro de sus propiedades está la escopolabina, o conocida también como droga de la violación. Después de ser ingerida, la mayoría de los individuos podrían perder el sentido de la realidad, y más tarde, no recordar que había ocurrido durante el tiempo de intoxicación. De hecho, en México, por tener efectos tóxicos, está prohibido su empleo y venta por la Secretaría de Salud. Así que el toloache, lejos de ser una pócima del amor, puede ser de muerte. Para Imagen Noticias, Oscar Gallegos.